Yo también quiero que funcione, y más si es contigo y no sabes cuánto lo siento, escucha simplemente Lo siento mi niña, tengo algo que decirte, tú me conoces bien, sabes que no quiero herirte Tampoco fingir, mucho menos voy a mentirte, me tengo que ir antes que decidas irte No, porque no te quiero, al contrario, porque te gano, si Dios lo permite en un futuro no encontramos Hablé con mi corazón y ambos notamos, que me está brindando más de lo que él y yo te damos Y no es justo que me quieras como no puedo quererte, que me veas como yo no puedo verte No es tu culpa, no, que yo me sienta así No es tu culpa que me quieras como no puedo quererte, que me veas como yo no puedo verte No es tu culpa, no, que no puedas ser feliz No es tu culpa, no busques responsables, si alguien sale herido me declararé el culpable De herir el corazón de la chica más amable, que hermosa, respetuosa, sobre todo admirable Lo siento, no sabes cuánto lo siento, saber que si eres tú pero que no es el momento Saber que será tarde y luego me arrepiento, porque llegar a alguien que no le parte tiempo Para amarte como mereces, no a veces, años y meses, que te bese tantas veces, hasta borrar mis estupideces Me alegro si el mundo te ofrece, me alegro si su amor florece Y aunque me pese y me duele a veces, será lo mejor para tus intereses Yo sé que esto ya no me apetece, te mencionaré cada vez que reces Y aunque mi nombre en ti desvanece, será lo mejor para que el dolor cese Será lo mejor para que el dolor cese Será el hombre, dele, eh, 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 poco de amor, bueno irá amor